Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, hoy por la tarde, como sabéis, vamos a tener el vídeo de lanzamientos del mes. De hecho, es el único vídeo que pensaba publicar hoy, ya que no me gusta saturar el canal con varios vídeos al día. Pero sinceramente, creo que la ocasión a nivel informativo, sobre todo para que todo el mundo sepa esto, lo que está pasando, pues indudablemente me parece necesario subir este vídeo. Y como ya habréis visto en el titular, tenemos una subida de precio de Horizon Zero Dawn, el primer Horizon, en la Store de PlayStation Network. Una subida que tiene lugar tras anunciarse el update de nueva generación que cuesta 10 euros. Pero en este precio, por lo que sabemos, el update no está incluido, es decir, sube el juego bicos patatas. Y vamos a ver, empecemos un poco por el principio para tratar este tema, ¿no? Porque lo primero de todo fue, pues como bien sabéis, el anuncio del update, donde pudimos ver, pues en este State of Play, lo que son las características, las mejoras. Y oye, al final de todo, con lo que ha sido el anuncio de la actualización, que no ha sido una actualización a precio completo, es decir, no te obligan a pasar por caja para pagar ese precio completo, pues cuando ya vimos un poco la lista de mejoras, dijimos, bueno, son mejoras bastante tochas. Yo sigo pensando que no me parece correcto que en un first party te cobren 10 euros por mejoras. Pero bueno, a ver, han metido todo lo que viene a ser el motor de Forbidden West, han rehecho por completo todas las conversaciones con NPCs, incluso las han regrabado a nivel de voz. Y luego también han metido todo el sistema de animaciones de Forbidden West, que es un curro bastante tocho. Es decir, a mí me gusta mucho lo que hay en el update. No lo pagaría ahora mismo, pero me parece una manera de rejugar el juego muy chula, ¿no? Porque realmente hay cambios, como digo, muy, muy bestias y ya se han visto en diferentes comparativas. Entonces, cuando veníamos, digamos, de estar un poco menos enfadados, un poquito menos enfadados, con lo que era este innecesario, entre comillas, remaster, llamémoslo ahora, update, de repente llega la jugada completamente anticonsumidor, despreciable, y que no tiene justificación alguna, porque yo he visto encima en foros gente justificando esto, y lo siento mucho, pero hay que ser idiota para justificar esto. Una cosa es que pases por el aro, que no pases, pero encima justificarlo ya es de traca. Y me refiero a la subida de precio dentro de PlayStation Network de Horizon Zero Dawn, un juego que hasta ahora había tenido un precio de 19,99 euros. Aquí os pondré una captura que he sacado yo mismo usando la web de Wayback Machine, de acuerdo con la cual puedes ver los cambios que ha habido a lo largo del tiempo dentro de una web, y aquí podéis ver cómo ese juego, obviamente, ha estado a 19,99 euros, y también estuvo incluso incluido dentro del servicio de PlayStation, bueno, el servicio de PlayStation Plus, de acuerdo. Y ahora nos encontramos con una subida que deja el juego en 39,99 euros. O sea, estamos en la generación de la Viagra, la Viagra, todo sube, nada baja. Pero es que esto ya, esto ya me parece. Es que no sé ni qué decir, es que me parece una cosa, o sea, que tengas un juego que esté a 19,99 sin ninguna oferta, 19,99 era su precio, porque de hecho Horizon Zero Dawn está incluido dentro de lo que sería esta vertiente de PlayStation Hits, ¿no? Que es un poco como la clásica antigua, tal, y de repente, que pase del 19,99 a 39,99, joder, ¿qué ha pasado aquí? Repito, la misma versión, la Complete Edition, no hay ningún cambio, no hay ninguna manipulación en lo que os estoy diciendo. Es que es de traca, de acuerdo. Y esto para justificar el precio del update, porque, claro, habrá gente que diga, hostia, pues ahora con el update igual me lo juego, me lo quiero comprar en digital. 40 pavos más el update de 10 pavos, pues te quedase de 50 euros. Es que no sé ni qué decir, de verdad. De verdad que no sé ni qué decir. Pero, indudablemente, aparte de lo que es esta jugada, que de verdad, esto me parece para despedir a alguien. La persona que esté detrás de esto debe ser despedida, directamente. No despedida, fuera. Pero es que además, esto también nos muestra una cosa súper importante, y yo creo que es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Con esta medida. Y es el cómo el formato digital nos quita una cantidad de opciones y de derechos que no tiene ningún sentido. Y de momento es cierto que tenemos la opción de comprar físico digital por ahora, ¿de acuerdo? Porque, de hecho, si este juego, Horizon Zero Dawn, lo vais a comprar en digital, en Amazon lo tenéis por 20 euros, un poco más, físico, ¿de acuerdo? Físico. Y ya, si miramos más, lo podemos encontrar mucho más barato. Es un juego, repito, dentro de PlayStation Hits. O sea, es un juego que está muy barato por el tiempo que tiene y por la bajada que tuvo en su momento, ya está. Pero cuando hablemos de una situación donde ya solo quede el digital, y obviamente, como estamos viendo, las consolas ya saliendo con lectores opcionales, potenciando mucho los modelos digitales, cuando ya solo quede el digital y tengamos que pasar por el aro de las stores, eso será el gran problema. Porque ahí ya no habrá opción. Ahí será o te comes esto o hasta luego. Y eso es un problema. Y aquí mucha gente dirá, pero es que los videojuegos son un lujo, no es solo una necesidad y pueden hacer lo que quieran. Que sí, chico, que bien, pero que no debería ser así, ¿de acuerdo? Una cosa que trae que como consumidor digas, bueno, esto es un lujo, pero no. Creo que como consumidores todos hay que luchar por tener unos precios justos, más cuando muchos de nosotros consideramos los videojuegos un elemento cultural y artístico. Entonces, por eso mismo, me parece muy peligroso lo que han hecho, me parece horroroso, me parece muy, muy peligroso, ¿de acuerdo? Y espero de corazón que esto sea un error. O sea, yo quiero que esto sea un error. Yo creo que ahora Sony Playstation salga y diga, lo siento, esto ha sido una metida de pata que hemos hecho. O igual querían sacar una versión con el update incorporado y se han equivocado y han hecho lo que sea. Lo que sea, pero que alguien salga, por favor, que salga ya y diga que alguien se ha equivocado. Porque si esto no es una equivocación y es real, es, repito, la mayor patada anticonsumidor que he visto en el mundo de los videojuegos. Pero desde hace mucho. Desde hace mucho. O sea, ya que cobras por el update, no subas el precio del juego encima de forma artificial. Es que de verdad, es que es increíble. De verdad, es increíble. Por eso yo tengo mucho miedo, de verdad, al solo digital. Porque la comodidad del solo digital, por la que apuesta mucha gente, y lo entiendo, es una quimera, ¿vale? Es una mentira, es un espejismo. Porque el problema que hay también aquí con Sony Playstation es que en Playstation los códigos, ¿de acuerdo? Para los juegos, no los puedes comprar en otras tiendas. Tienen un monopolio de, básicamente, vender sus juegos dentro de sus tiendas. Mientras que, por ejemplo, pues con Xbox y que tenías las tarjetas que estaban más repartidas, tal, con Playstation tienes tarjetas de saldo, ¿vale? Pero se elimina la competencia entre tiendas, se elimina el poder jugar entre el PVP, que es el precio recomendado, ¿no? Con el que muchas tiendas, pues, lo ponen más barato, lo ponen más caro, dependiendo un poco de lo que quieran ofrecer. Y aquí, pues, te pueden dar 40 patadas en los huevos, en lo digital, que tú no puedes decir ni hacer nada, porque, repito, no hay ninguna opción. Y es horroroso. Bueno, ya veremos. Por favor, espero que esto en las próximas horas se corrija. De ser así, obviamente, actualizaremos este vídeo. Pero me parece horroroso. Estoy muy enfadado con esto, teniendo yo el juego. Yo tengo el juego en físico, ya sabéis que yo analizo la industria, no por lo que tengo yo debajo del culo, sino que yo pienso en lo que es el grueso del consumidor y en el grueso de la industria. Y esto, bueno, pues, ya os digo, me parece una guarrada que no sé ni cómo describirla sin soltar 40.000 insultos y que me cierran el vídeo. Así que, dicho esto, gente, me despido. Lamento venir con esta actitud tan negativa. No os preocupéis que esta tarde tenemos directito, que también hablaremos de esto y repasaremos, eso sí, los lanzamientos del mes luego en el canal de YouTube, que eso es más positivo. Y nada más. Nos veremos en el siguiente vídeo, gente. Un abrazo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!